Música Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Ustedes deberían, deberíamos los dominicanos preguntarnos cada uno. Usted se imagina que usted como turista llegue a un país y para transportarse en un taxi tenga que recorrer un kilómetro de distancia desde el punto donde usted está, el hotel o el lugar, tenga que recorrer un kilómetro a pie. Vamos a ver la siguiente historia. La República Dominicana es un país que vive del turismo. Cada año cerca de 6 millones de turistas visitan la isla caribeña, generando más de 7 mil millones de dólares a la economía dominicana. Es considerada la industria sin chimenea, pero podría verse afectada por situaciones que se están dando en los principales polos turísticos del país, por los enfrentamientos constantes de taxistas con turistas a bordo. Esto provocó que en esta semana el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran emitiera una resolución que establece las empresas de taxis por plataformas tecnológicas que operan en el país deberán presentar servicio a no más de un kilómetro de distancia del área donde se encuentran los taxis turísticos estacionarios en la región norte y este del país y 200 metros del Gran Santo Domingo. Esto ha generado un gran revuelo entre sectores del transporte turístico y de la asociación de tour operadores receptivos a su tour. Porque no tiene lógica ni se puede entender nunca que una persona para coger un Uber tenga que caminar un kilómetro. ¿Cómo vamos a hacer que el cliente camine después de que camina del lobby del hotel hasta la entrada, que tenga que caminar un kilómetro más para montarse con nosotros? No es posible. Si una persona tiene una aplicación es para usarla a nivel nacional o a nivel internacional. Si pedimos, por favor, que con Uber y con todo el mundo se regularicen, se controlen los permisos, se controlen los choferes, se controlen las unidades, se controle todo. Otros que dicen es una medida desconsiderada por parte del Intran son los que brindan el servicio de taxis en plataformas digitales. Claro que es un atropello, por darle el derecho a la otra cita y maltratarnos a nosotros, está maltratando al cliente también. Eso le está perjudicando tanto al hotel, a los Uber, como a los clientes también, porque ellos no pueden poner a un cliente que está pagando un servicio o una estadía, un hotel, a que solicite el servicio de nosotros y porque nosotros no tengamos el acceso de ir a cualquier hotel, ellos tengan que caminar un kilómetro. Buscamos las personas fuera del hotel y fuera del aeropuerto, como es aceptable. Automáticamente nosotros lo buscamos o lo buscaron los chicos ayer, lo agredieron los taxistas fuera del hotel. A la chica le pincharon una llanta del vehículo. Indican no saber cómo realizar sus trabajos de tener que abordar o dejar un cliente a la distancia que establece el Intran. Esos clientes, tanto locales como extranjeros, que quieren un servicio de Uber, ¿qué para ellos? Entonces ellos no tienen derecho a solicitar un servicio a un precio y seguro. El turista conoce lo que es la plataforma de Uber a nivel mundial y cuando llega aquí ellos lo que quieren es un Uber porque a veces un turista lo que trae son 10 dólares, 15 dólares para trasladarse del hotel al aeropuerto. Los usuarios temen utilizar taxis estacionarios debido a los abusos al momento de utilizar los servicios, cobrando hasta cinco veces más que los de plataforma digital. Yo considero que es una competencia desleal debido a que la situación que se vive en esa zona turística del país es complicada sobre todo por el precio de los taxis versus el precio de los Uber. Precisamente yo estuve con mi familia hace unos meses y de una distancia de menos de siete kilómetros, un taxista me estaba cobrando cerca de 100 dólares. Y cuando utilicé la aplicación de Uber, esa distancia con el Uber era aproximadamente, pese a que es una zona turística, era aproximadamente de entre 500, de entre 700 y 1000 pesos. Uber tiene, desde lo que es, por ejemplo, los ríos a la avenida España, lo que te cobran son como 250 o 230 pesos. Normalmente un taxista tradicional quiere cobrar entre 20 y 25 dólares. Ok. ¿Y iWay más o menos? iWay, la plataforma de Uber tiene como 1500 pesos, un traslado iWay y los taxistas tienen entre 40, 50, 60 dólares. ¿El doble? El doble no, el triple. Lo primero es que sabemos que todos los turistas son libres de hacer lo que quieran, en el sentido que si una persona baja una obligación, ve una obligación, es libre de hacerlo como la ve en cualquier parte del mundo. Que no hay una parte de la Constitución donde alegue o afirme que nosotros no tenemos derecho a nosotros ir. Según el abogado Danilo Lapay, la resolución por parte del Intran podría calificar que se puede calificarse como inconstitucional. Creo que es una aberración. Y digo que es una aberración porque es inconstitucional. Y la Constitución de la República establece la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de tránsito, el derecho al trabajo y el derecho a la libre asociación y también establece una igualdad entre las partes. Ante la problemática, ninguna autoridad del Ministerio de Turismo ha intervenido, afectando de manera directa el turismo en el país, siendo este la principal fuente de ingresos económicos de la nación. Este programa trató de hacer contacto con el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran, Rafael Arias, pero fue imposible, en el cual llamamos varias veces a la entidad y nunca respondieron. La normativa contempla que las empresas de taxistas de plataforma digital deberán registrarse ante el Intran de forma obligatoria. La dirección de una oficina que represente en República Dominicana, en nombre de su representante legal, los documentos constitutivos, el Registro Nacional de Contribuyente y listado de sus conductores registrados y autorizados, entre otras normas. Junior Trinidad, Objetivo 5. Bien, señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver ahora, a propósito de este problema con los turistas en la región este, parece ser que el Ministro de Turismo, David Collado, no sabe que en República Dominicana, en todas las regiones, hay guías turísticos, porque en lo que lleva de gestión nunca se ha reunido con ellos, según denuncian. Veamos. Los guías turísticos experimentados están a punto de desaparecer, según el presidente de la federación que los agrupa. Melquisedec Canela denunció que usurpadores están realizando las excursiones con turistas sin tener los conocimientos que amerita la travesía. Un turista que venga a disfrutar de la República Dominicana y no esté en manos de una persona formada, con la capacidad, con primeros auxilios, formación en primeros auxilios, formación en cultura, gente que a veces no son dominicanos, de manera tal que el enfoque sobre la historia, la dominicanidad no es el mismo de un dominicano, no tiene arraigo ya que no le duele la República Dominicana. Eso afecta de manera negativa la imagen de esos turistas que nos visitan. Y esta ley que otorga a los guías turísticos la facultad de guiar y que la ley 541, su artículo 22, dice que nadie que no tenga una certificación del Ministerio de Turismo puede andar guiando turista. En total son 2.800 hombres que se están viendo afectados por la negligencia que según los representantes de los excursionistas ha mostrado el Ministro de Turismo David Collado, quien nunca se ha reunido con ellos. Pero el Ministro parece que no se interesa por este tipo de cosas y el problema no es solo de la ilegalidad, es que son múltiples problemas que tiene el turismo y ahí a nivel nacional el Ministerio se deja ver como que está haciendo múltiples funciones. Dicen que de las autoridades no actuar cuanto antes, el flujo de extranjeros a los polos turísticos del país se verá afectado. Resaltan que los guías turísticos están divididos para diferentes tipos de actividades que se llevan a cabo en las excursiones. Hay guías de naturaleza, guías de museos, guías de áreas protegidas, por ejemplo en Los Tres Ojos hay un equipo de guías que trabajan para el Ministerio. Las operaciones de los usurpadores que son dominicanos y de otras nacionalidades se realizan con más frecuencia en la región este del país. Estamos teniendo a una clase, a técnicos profesionales como somos los guías, sentados en las casas sin trabajar, viendo como a diario pasan cientos de autobuses con usurpadores. Estamos viendo un sector muy desorganizado, embarcaciones que no tienen permisos para operar, camiones que andan por ahí con... Lo peor que yo he visto es un camión que hace safari sin las regulaciones mínimas, sin cinturones de seguridad, con música y ruido dando alcohol. Claman a la sensatez del presidente Luis Abinader para que intervenga en la problemática, ya que dicen durante la pandemia no recibieron ningún tipo de ayuda por parte del gobierno. Ramón Peguero, Objetivo 5.